¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos a punto de empezar un nuevo programa aquí en Cógeme Si Puedes. Estamos terminando semana con nuestros chicos. Hoy les decimos adiós y vamos a ver si alguno de ellos se va para casa con el bolsillo bien lleno porque tenemos 12.000 euros de bote. Enseguida lo vamos a poner en juego aquí en Cógeme Si Puedes en Televisión Canaria. Les esperamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Cógeme Si Puedes. No es un día cualquiera. Estamos en viernes. Cerramos semana y jugamos por 12.000 euros. Muy buenas tardes, Sonia. Bienvenida un día más. Cuéntame, ¿a quién quieres saludar mirando a cámara? Uy, pues un saludo a mi madre que era la que más ilusión tenía porque yo estuviera aquí. Que ella no se pierde un programa así que estará viéndome seguro. ¿A alguien más quiere saludar? A mi perrito Kelsier. Ah, bueno, el perrito de ella. Seguro que me escucha. Él no se ha movido de la tele. En todas las semanas está ahí, sentado ahí. Cuando la venta le dice, yo salí de ti. Ayer, por fin subiste a la escalera, Sonia, a lo más alto. Por fin. ¿Qué se ve desde arriba? Porque no sé, yo no he estado... Las veces que he estado es para felicitar a alguien que se ha llevado dinero y ya no le presto atención a nada más. Desde arriba ves los 12.000. ¿Se ven? La otra vez. Sí, ahí a tu altura. Pero de lejillo. Oye, por cierto, yo siempre pregunto y me gusta saber. Sonia, ¿tú eres más de cine o de serie? Uf, diría que de serie realmente. ¿Y tu serie favorita es? Uy, esa es difícil. Ah. Diría quizás The Man in the High Castle es la que más suelo recomendar. Tampoco sé si es mi favorita. Bueno, oye, pues vale, está bien. ¿Y de película, tu película favorita? El viaje de Chihiro. El viaje de Chihiro. Sí. ¿Y de videojuego, ya te preguntamos ya? Sí. Porque es Hollow Speaking Night, que es el videojuego, el mismo que le gusta a nuestro técnico de sonido. Están los dos. ¿Tú qué eres? No, yo soy Sarantón. Ah, no, yo soy hormiga zurda. Ah, bueno, pues qué bien. Pues mira tú qué cosa. Muy bien, muy bien. Esto siempre para después, ahora yo el fin de semana veo las cinco películas que usted me recomienda. Las veo. El viaje de Chihiro ya la he visto. Ya la he visto. Así que me la voy a saltar, pero si caen mis manos también. ¿Preparada? Sí. Tiempo. Termina el refrán de los infieles. ¿Ojos que no ven? Corazón que no siente. Correcto. ¿Con qué rapaz se suele comparar a las personas que tienen muy buena vista? Con un águila. Correcto. ¿Qué águila pescadora vive en Canarias, guincho o funcha? La funcha. No, guincho. ¿En qué país está Funchal? En Portugal. Correcto. ¿Qué isla portuguesa con capital en Funchal nació Cristiano Ronaldo? En Madeira. Correcto, verdadero o falso. ¿Un grupo de devotos registra el cristiano-ronaldismo como religión? Verdadero. No, falso. ¿Cuántas pelotas hacen falta para jugar un partido de fútbol? Una. Correcto, tiempo. Euda, ¿cómo estás? Maravillosamente. Maravillosamente bien. ¿Preparada en Libia y la Vida Loca? Pues claro que sí. Cuéntame, ¿quién quiere saludar mirando a cámara? ¿Cuál es mi cámara? La de aquí, la de aquí del todo. La de aquí del todo. Pues a mi familia, a toda mi familia, en especial a mi sobrina Inara, que hace nada hizo la comunión y no pude ir. Y a mi abuela para acá. Muy bien. Todos quedan saludados. Pregunta, también indispensable, ¿series o cines? Pues yo diría que cines. ¿Y películas favoritas? Si te digo el Titanic. ¿Titanic? No, no. No creo yo. Jurassic Park mejor. Jurassic Park. Jurassic Park. Tú sabes que, para que veas, todos los que quieren ser cineastas nunca deben tener en cuenta que hizo, creo que en el 93, Steven Spielberg. Porque en el 93 fue capaz de hacer la lista de Schindler y Parque Jurásico. Eso ya deja al resto de la gente que se quiere dedicar al cine a un nivel que es imposible crear dos obras maestras el mismo año. Pues mira, ahí está Steven Spielberg. Un monstruo. Sí, puedo saludar a mi madre, que es la que me enseñó el amor por Jurassic Park. Ah, pues también. Siempre que me acuerdo de esa película me acuerdo de mi madre, porque la vemos juntas. Muy bien, muy bien. Claro que sí, creo que sí, hombre. Muy bien. Yo la cuelo ahí. Ahí está. Claro que ahí. Claro que sí. ¿Preparada? Preparada. Vamos allá. Tiempo. Cántala. Le gusta el bate a la mujer del pelotero. Le gusta la carne a la mujer del carnicero. Según la Academia Canaria de la Lengua, en el juego del brilé, eliminar a uno de los miembros del equipo contrario tras alcanzarlo con la pelota. Quemarlo. No, brilarlo. Brilarlo. ¿Con qué palabra se pide detener el juego de acogida? ¿Pírdula o péndula? Pírdula. Correcto. ¿Qué aparatos para marcar la hora tenían un péndulo antiguamente? Un reloj. Correcto. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál es británica? Quita los relojes analógicos porque el alumnado no sabe leer la hora. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Correcto. Bien. Domingo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A quién quiere saludar? Mirando a cámara. A mi madre. Mi madre, cómo no, que es fan y está todo el día en la tele. Y bueno, le hará mucha ilusión verme salir en ella. Claro, claro que sí. ¿Y película favorita? El Club de los Poetas Muertos. Maravilloso. Oh, Capitán, mi Capitán. Robin Williams. Oh, Capitán, mi Capitán. Qué gran película. Un lema. Gran película. Sí. Y Ethan Hawke también sale. Ethan Hawke. Ethan Hawke, sí. Chiquitito, chiquitito. Sí, sí. El más joven de los alumnos. Sí. ¿Y series? Series española que no hay quien viva. Buena serie. Buena serie. Entretenida. Fue en una época muy buena de mi vida. Entretenida, sí, sí, sí. Sí, todavía ahí se juntaba la gente a ver la tele. No había una tele en cada habitación y 25.000 plataformas para que cada uno viera una serie distinta. Sí, sí. Que eso tenía antes la tele y todavía seguimos manteniendo aquí en Televisión Canaria. Que es que a la hora que empieza el programa hay familias que se sientan a verlo. Sí. Y de pequeño como no, verano azul. Verano azul, maravilloso. Yo me crié con verano azul año tras año y... Ah, y con la bicicleta. Sí. Ahí quedándola ahí, muy bien. ¿Preparado? Preparado. ¿Tiempo verdadero o falso? La guionista Ivonne tiene serios problemas para leer la hora analógica. Verdadero. Verdadero, correcto. ¿Qué serie debió ver Ivonne para aprender a leer la hora analógica con Spinetti y Don Pimpón? Barrio Sésum. Correcto. Cántala. Pimpón fuera, que se me sale. Pimpón fuera, que se me sale. La camisa fuera. ¿Qué célebre cantante flamenco iba a un casamiento a partirse la camisa? No, 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 no. ¿Camarón? Correcto, era camarón. ¿Qué excéntrica cantante se hizo un vestido de carne para unos premios? Lady Gaga. Correcto, tiempo. Tiempo. Juana, muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame, ¿quién quiere saludar mirando a cámara? Pues a mi compañero de vida, mis dos hijos, mis dos nietas, mis bisnietos y a mi hermano Angelito, que es el que me ha transmitido la ilusión por venir a este tipo de programas. Tu hermano Ángel, qué fenómeno es. Es que tu hermano Ángel es... Tu hermano Ángel... Menuda pieza. Menuda pieza. Lo bien que nos lo pasamos nosotros hace dos semanas con Ángel. Anda que no. Bueno, ¿preparada? Bueno, por cierto, película favorita. Me encanta lo que el viento se llevó. Y cortita, ¿verdad? Sí. Bueno, la ves en dos pipas. 15 días. Sí. 15 días viendo la película. Madre mía. ¿Preparada? Sí. Vamos allá a tiempo. ¿Qué videoclip sacó Lady Gaga a pocos días de Semana Santa? ¿Judas o Jesus Christ? Judas. Correcto. ¿Qué hace alguien que da un beso de Judas? Pues traicionar. Correcto. ¿Qué Judas traiciona Jesús? ¿Iscariote o Tadeo? Iscariote. Correcto. ¿De qué es patrón San Judas Tadeo? ¿De las causas perdidas o de las llamadas perdidas? De las causas perdidas. Correcto. ¿Verdadero o falso? El director de Cógeme, si puedes, usa una estampa de San Judas Tadeo para tratar con Dani Calero. Falso. Correcto. ¿Verdadero o falso? Un sello postal de 40 miligramos está valorado en 8 millones de dólares. ¿Verdadero? Correcto. ¿Qué se envía por correo poniéndole un sello? ¿Qué se envía por correo poniéndole un sello? Una carta. Correcto. Tiempo. Es el turno ahora de David. Buenas tardes, David. Buenas tardes. ¿A quién quieres saludar mirando a cámara? Pues a toda la familia maravillosa que tengo, a mi hijo, a mi pareja, que gracias a ellos pues estoy donde estoy y tengo lo que tengo. ¿Y a los amigos? Me gusta tenerlos cerca, pero son un poco gamberros. Bueno, bueno, bueno. Es que esa es la función muchas veces de los amigos, ser un poco gamberros. Son los mejores así. Darnos vidillas. Cuéntame, David, ¿película favorita y serie favorita? Serie favorita, pues me gusta mucho Switch, por ejemplo. Bien. Como mencionó Aquí no hay quien viva, La Casa Vecina, marcaron muchas épocas. Y en películas, Corredor del Laberinto, las de Marvel. Las de Marvel, hombre, las de Marvel, eso es, vamos. ¿Qué películas son las de Marvel? ¿Qué películas son las de Marvel? ¿Spiderman es de Marvel? Spiderman es de Marvel, Capitán América. Yo vi la 1 y la 2. Capitán América no, pues yo soy de Chaman. ¿Pero qué actor viste de Spiderman? Es muy importante saberlo. Toby Maguire. Me vale. No, no, la primera, yo vi la primera. ¿La segunda es la del Pulpo Grande? No. ¿La del Dr. Octopus esa? ¿La segunda de Spiderman no es la del Dr. Octopus? Sí es esa, ¿no? Se puede decir. Sí, esa sí la vi, esa también la vi. Bueno, no está mal, vamos a jugar, venga. Tiempo, cántala. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas. Para poder volar. No, para no verte más. ¿Cuál es la segunda ocupación de Sandro, el cartero de cartones en Gran Canaria? ¿DJ o drag queen? DJ. Correcto. ¿Qué localidad está Narucas, Trapiche o Menudencia? Tú eras. Trapiche. Correcto, antes de cantar un, dos, tres, un pasito para adelante, María estaba en la Boy Band Menudo. ¿Quién era? El que cantaba un, dos, tres, un pasito para adelante, María. Ni idea. Era Ricky Martin, que Boy Band Canaria triunfaba en los 90 con 3.718 y Llámame por Mi Nombre. Paso. Tiempo, era Saul Sanet. Saul Sanet. Tengo yo el disco Seis Formas de Amar, que eso era un discazo. Y también tengo el Denominación de Origen, que es donde cantan María de la Canela, otro temazo. Bueno, señores, así terminamos nuestra primera fase y nuestros concursantes consiguen sumar 1.050 puntos con los que nos vamos a la segunda fase directito. Vamos allá. Vamos a comenzar nuestra segunda fase. Lo vamos a hacer con Juana. Juana, vamos a ir con canarizos. Canarizos que están bastante bien, los fresquitos de ahora, recién traídos del mercado. Tenemos baboso, bagazo, pavera, bichoca, badana, bicharanco. Comenzamos. Tiempo. En Tenerife y La Palma, se llama así al corazón de la pera. Babera. Ay, no. Vamos a la siguiente. Vamos allá. Tiempo. Forúnculo que sale de ordinario en la cabeza o en las piernas. Bagazo. No. Vamos con la tercera. Tiempo. Así llamamos a la hojarasca de la platanera. Bichoca. No. Ahora te voy a contar y ya verás tú. Tiempo. Despectivamente cualquier animal, independientemente de su tamaño o condición. Bicharango. Correcto. Es así. Tiempo. Aunque parezca un señor de acciones deleznables, en Canarias es un tipo de uva. Baboso. Correcto, baboso. Mira, esto te va a decir, baboso. Mira, cuando yo te pregunté, ¿se llama así al corazón de la pera? Tú me dijiste bichoca. No, pavera me dijiste. Baquín. Y era bagazo. Pero es que después te pregunto, forúnculo que sale de ordinario en la cabeza o en las piernas, que es bichoca, y tú me dijiste, babazo. Al contrario. Pero es que después te digo, así llamamos a la hojarasca de la platanera y me dices tú, bichoca y era badana. Bueno. Fuiste como un poquito por detrás, como que yo no tengo prisa, tranquilidad. 1.080 puntos para ti, Juana. A ver, Sonia. Que tenemos cantantas. Cantantas. O cantantanas, porque en este caso son Anas que cantan. Ana Mena, Ana Gabriel, Ana Belén, Ana Torroja, Ana Guerra, Ana Milán. ¿Vamos allá? Vamos allá. Tiempo. María Guadalupe Araujo John usa este nombre artístico y es conocida como la diva de América. Ana Guerra. No. Luego te digo, ¿quién es? Tiempo. ¿Qué Ana ganó en 2006 los premios Veo, Veo y protagonizó la película Marisol? Ana Mena. Correcto. Ana Mena. Tiempo. Después de separarse de los hermanos Cano, inició una carrera en solitario y tampoco le fue mal. Ana Torroja. Correcto. Tiempo. La Canaria, salida de OT, nació en 1994 en La Laguna. Ana Milán. No. Vamos con la última. Tiempo. Con la Esteban solo comparte uno de sus nombres y con Víctor Manuel ha compartido la vida. Ana Belén. Correcto. La diva de América es Ana Gabriel. Y la nacida en La Laguna es Ana Guerra, conocida como Ana Ward. Ana Ward. Ana Milán es actriz. Es actriz. Sonia termina con 1130 puntos en esta segunda fase. Vamos con Domingo. Domingo. Viernes. V. De Verbena. Viernenate. Viernenate. Charly Aponte. Víctor Manuel. Albiza. Bernice Hernández. Rey Ruiz. Y Celia Cruz. Vamos con los clásicos de las aulas. Vamos allá. ¿Quién canta una oda al cliché de amigos despechados a amantes en este tema? Lo escuchamos. Lo escuchamos. Y juramos los dos olvidarnos. Yo bebé en tu vel y bebiendo otra vez. Rey Ruiz. Correcto. El gran Rey Ruiz. Bueno, bueno. Esto que viene ahora es una joya. Porque este cantautor puertorriqueño cantaba este tema Salcero en 1992. Ahí va. Es que no puedo sacarte de mi mente Estás tratada sin saber a mi suerte Charly Aponte. Correcto. Charly Aponte. El gran combo de Puerto Rico. Los que cantaban No hay cama para tanta gente. Vamos con la siguiente. Esta artista llamó al gran Gilberto Santa Rosa para hacer una versión de Qué manera de quererte, qué manera. Ahí suena. Qué manera de quererte, qué manera. Víctor Manuel. No. Luego te digo quién es. Vale. Este artista estadounidense es casi tocayo. Bueno, en realidad es puertorriqueño. Es casi tocayo del marido de Ana Belén. Vamos a escucharlo. Y lo único que hago es recordar que no te tengo. Víctor Manuel. Correcto. El gran Víctor Manuel. Qué reina de la salsa es un icono de la música latina por canciones como esta Azúcar Negra. Ahí suena. Celia Cruz. Correcto. La gran Celia Cruz. Y fallaste la de Albita. La de Albista. Hay que decir que Víctor Manuel nació en Estados Unidos, pero es de ascendencia puertorriqueña. Tiene la doble nacionalidad y por eso él siempre dice que es puertorriqueño. O sea que ahí lo vamos a dejar. Domingo, 1170 puntos para ti. Eury. Esto a ti te va a encantar. A ver. Tú que eres de ciencia. Bueno. Ciencias regulares. Sí. Égloga, conceptismo, lira, humorada, madrigal, oda. Terminología poética. Juana está sonriendo, está disfrutando, Juana, ahora mismo. Está disfrutando, pero vamos. Me tiene que ayudar a ponerse aquí. Tiempo. ¿En qué composición poética se utiliza a los personajes para expresar los sentimientos más íntimos del autor? ¿Una égloga? ¿Qué hacemos, Juana? ¿Le decimos que sí o no? Le decimos que sí. Correcto. Vamos con la siguiente. Tiempo, estrofa de cinco versos. El segundo y el quinto en decasílabos y el resto de siete sílabas. ¿Una oda? No. Una oda son 60 minutos. Sí. Maravilla. Tiempo. ¿En qué tendencia barroca se hacía hincapié en el concepto de cada palabra y no tanto en su forma? ¿El conceptismo? Correcto. Tiempo. ¿Qué se escribiría si se cuenta la anécdota de cuando fulanito se tropezó por atarse los cordones mal? ¿Una oda? No. ¿No? Luego te cuento cuál es. Tiempo. Podría ser casi el agujero donde viven los conejos, pero es un poema breve de carácter amoroso. Madrigal. Correcto. Es así. Eptasílabos y en decasílabos encontramos en la lira. Y la humorada, era de fulanito, se cayó por atarse los cordones mal. 1.140 puntos para Eury. Y vamos con David. David. David, ¿tú tienes mascotas? Dos gatos. Dos gatos. Entonces esto te va a ir estupendamente porque son perros famosos. Muy bien. Muy bien. Beethoven, Pancho, Rinquintín, Pongo, Lassie, Rex. ¿Vamos allá? Listo. Tiempo. ¿Fue salvado junto a una hermana de un campo de entrenamiento de Austria en la Primera Guerra Mundial? Pongo. No. Vamos con la siguiente. Segunda. Tiempo. ¿Cuál era un San Bernardo? Beethoven. Correcto. Era un San Bernardo sordo que compuso la Quinta Sinfonía. Tiempo. ¿Qué dálmata salvó a sus 15 hijos y a otros 86 cachorros más? Pongo. Correcto. Tiempo. ¿El nombre del pastor alemán más famoso de la televisión significa rey en latín? Rex. Correcto. Vamos con la última. Tiempo. ¿El perrito de la lotería, en caso de tener DNI, se llamaría Francisco como nuestro realizador? Pancho. Correcto. Pancho. Pues solamente fallaste la de Rinquintín. No lo ubicaba. No pasa nada. No pasa nada. Él está acostado ahora. Él está echado viendo la tele. 1.150 puntos para ti, David. Y hacemos recuento. Atención. En primer lugar está Domingo con 1.170 puntos. La última de momento es Juana con 1.080. Pero no pasa nada. Juana se pone a las manos a la obra y verán ustedes cómo sorprende. Vámonos a la tercera fase. Todo listo para comenzar nuestra tercera fase. El primero en retar, Domingo. ¿A quién, Domingo? A Sonia. A Sonia. Muy bien. Enteremos. Se fue a la guerra. Tengo una muñeca. El patio de mi casa. En la calle 24. Quisiera ser tan alta. En la calle 24. En la calle 24. ¿Preparada, Sonia? Sí. Comenzamos. Tiempo. Es un mapa de las calles y alguien que anda mucho callejeando. Callejero. Correcto. Es una canción de Alberto Cortés. Tiempo. Sigue. En la calle 24. Ha habido un asesinato. Una vieja. Ja, ja. Sigue. No sé qué dice. Una vieja. Se ha caído. No, no, no. Y asesinó a la acera. Y no inventamos la historia. Una vieja. Ja, mató un gato. Con la punta de un zapatoto. Pobre vieja. Ja, pobre gato. Pobre punta del zapatoto. Pura poesía neoclásica. Sí. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué céntrica calle Gran Canaria comparte nombre con un famoso barrio de Sevilla? Triana. Correcto. Vamos con la última. Tiempo. ¿De qué país era el grupo de comandantes conocido como los 24 generales de Takeda Shingen? De Japón. Correcto. Eso se te va a escapar. Correcto. David. Es tu turno para retar. ¿A quién vas a retar? A Domingo. A Domingo. Mira, a Domingo lo acepta de buen gusto. Voy diciendo. Bienvenido. Verás ahora que voy a aceptar. Se fue a la guerra. Tengo una muñeca. El patio de mi casa quisiera ser tan alta. Se fue a la guerra. Se fue a la guerra. Domingo se fue a la guerra. Domingo. ¿Comenzamos? Vamos allá. Tiempo. ¿Qué antónimo de guerra es un nombre de mujer en español? ¿Qué antónimo? Paz. Correcto. Tiempo. Cántala. Mambrú se fue a la guerra. ¡Qué dolor! ¿Qué dolor, qué dolor? ¿Qué fuera? No. ¿Qué dolor, qué dolor, qué pena. Qué pena. Qué pena. Tiempo. ¿En qué isla capitalina está el Museo Casa de Carta de Valle Guerra? Tenerife. Correcto. En el norte. Tiempo. ¿En qué década ocurrió la guerra de las Malvinas? En la década de los 70. No. Fue en los 80. 80. La finalizó Maradona con el gol en México 86 a los ingleses. Ahí fue cuando la acabó. Bueno, señor, se acabó la guerra aquí ya. Eury, es tu turno. Tienes que elegir a quién retas. A Sonia. A Sonia. Muy bien. Bueno, pues tenemos para Sonia, Tengo una muñeca, el patio de mi casa, o quisiera ser tan alta. El patio de mi casa. Muy bien. Vamos allá. ¿Rebarada, Sonia? Sí. Comenzamos. Tiempo. Canta. El patio de mi casa es particular, que llueve... Y no se moja como los demás. Correcto. Tiempo. Según la Academia Canaria de la Lengua, ¿cuántas plantas tiene una casa terrera? ¿Una? Correcto. Muy bien. Tiempo. En la canción infantil, ¿qué no sabían hacer los agachaditos? Que los agachaditos no saben... Me sale el resto, pero no es. No saben reír. No, no saben bailar. Bailar. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben... Baila. H-I-J-K. Vamos con la última. Tiempo. ¿En qué ciudad andaluza se celebra la fiesta de los patios reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad? Creo que no es, pero ¿en Córdoba? Correcto, es en Córdoba. Vamos con la siguiente en elegir rival, que es Sonia. A Juana. A Juana. Muy bien, pues tenemos... Tengo una muñeca y quisiera ser tan alta. Esas son las dos opciones que nos quedan. Pues quisiera ser tan alta. No, no, Florie, primero es... Juana. Oh. ¿Qué me distece? Tengo una muñeca. Tengo una muñeca. Oh, Juana, oh. Está eligiendo la cosa de la niña, oh. Vamos allá, tengo una muñeca. ¿Preparada? Sí. Tiempo. ¿De qué enorme país siberiano son originarias las muñecas matrioshkas? De Rusia. Correcto. Tiempo. ¿De qué color está vestida la muñeca de la canción infantil? De azul. Correcto. Tiempo. La metí en la cama con mucho dolor. Correcto. La metí en la cama. Hay gente que dice la tengo en la cama. Bueno, tal vez me valía. Tiempo. ¿Qué huesos del antebrazo se unen al carpo en la articulación de la muñeca? Del antebrazo se unen al carpo. Pues no me sale ahora el codo, pero no sé. No, no. No, no, no. A mí lo que me sorprende es que te estabas copiando. Sí. Estabas así, estabas cogiendo la chuleta. Así. No. El cúbito y el radio. Ay. El cúbito y el radio. Sí, sí. Vamos con Juana. A retar a Sonia. A Sonia. Mira a Sonia, de vuelta, no quería. No quería. No, no, no quería. Pues no quería. No quería, o tomo. No quería, o tomo. O tomo. Quisiera ser tan alta. Y comenzamos así. Tiempo. Cántala. Quisiera ser tan alta como la luna. Ay, ay. Como la luna. Correcto. Como la luna. Tiempo. ¿En qué isla occidental está el municipio de Breña Alta? En La Palma. Correcto, en La Palma. Tiempo. ¿Con qué nombre se conoce a los trenes de alta velocidad de España? Eh... Uy. El AVE. Correcto. Y vamos con la última. Tiempo. ¿En qué vehículo cantaban J Balvin y Rosalía con altura en el videoclip? ¿Con un tren? No, en un avión. Con altura, claro. Con altura. Un tren muy alto. Un tren muy alto. Bueno, ahora sí terminamos nuestra tercera fase. Y Juana es nuestra primera eliminada. Jesús, Juana. Cuéntame, Juana, ¿cómo te lo pasaste esta semana? Fenomenal. Muy, muy bien. ¿Volvería? Por supuesto. Aunque sea con tu hermano. Oh, ya eso es la bomba. Mejor todavía, ¿no? Sí. Vamos a proponerle a los jefes una de hermanos porque ya incluso en la semana pasada hubo también dos personas que habían participado porque habían mandado a sus hermanos primero. Pues ahora y en la anterior también, o sea que ya está, tenemos ya está. Pero tiene que ser por pareja, tiene que ser por pareja. Juana ha sido una concursante fantástica y encima además nos has ayudado a transmitir un ejemplo fabuloso para todos los que nos ven. Y es que nunca es tarde para cumplir los sueños siempre y cuando se trabaje por ellos. Muchísimas gracias, Juana, por haber estado con nosotros esta semana. Ha sido un placer. Gracias a usted. Y nos vamos nosotros con los otros cuatro concursantes al duelo de pulsadores. Vamos allá. Todo listo para comenzar nuestra cuarta fase. Las parejas. Sonia y Eury por un lado, David y Domingo por el otro. Chicas contra chicos. Eury, Sonia, voy a empezar con ustedes. Las opciones son Néstor, Óscar Domínguez. Tiempo. ¿Qué artista canario fue uno de los representantes más importantes del simbolismo y el modernismo? Óscar Domínguez, ¿no? No. Fue Néstor. Fue Néstor. Óscar Domínguez. Óscar Domínguez no era simbolista ni modernista, era surrealista. Vamos con la siguiente. Las opciones son gato, toro. Tiempo. ¿Qué animal aparece en el Guernica de Picasso? Un toro, un toro, un toro. ¿Toro, los animales o un toro solo? Un toro solo. Correcto, un toro solo. Vamos con Eury y Sonia. Tenemos Samoa, Uganda. Tiempo. ¿Qué país tiene una grulla en su bandera? ¿Seguimos jugando? Sí, es correcto. Es con David y Domínguez. Las opciones son con caricias en la cara, haciendo café. Tiempo. ¿De qué agradable forma despierta a la gente el despertador de Baryser? Uy, que se les va el tiempo ahí debatiendo. Dale tú, dale tú, doy yo, doy yo. Haciendo café, correcto, Barista. Vamos con Eury y Sonia. Vamos a ver una foto. Atención. Seguimos hablando de café. Gusanos chasqueadores. Tiempo. ¿Qué personajes de Men in Black bebían mucho esto? Gusanos. Los chasqueadores son de... Bueno, gusanos. De otra cosa. Es correcto. Los gusanos. Vamos con David y Domingo, que tienen también una foto para ustedes. Les mandamos esta foto con mucho cariño. Adoptarlos a todos, comérselos. Esas son las dos opciones. Tiempo. ¿Qué quería hacer Alf con estos animales? Comérselos. ¡Willy! Correcto, comérselos. Vamos a hacer recuento, porque ahora mismo el marcador, como pueden comprobar, está 2 a 3. Nuestros chicos por delante no están chicas, pero vamos a ver si consiguen el empate. Eury, Sonia, voy con ustedes. Las opciones son ciclismo, automovilismo. Tiempo. ¿Qué deporte es el protagonista de la carrera de 500 millas de Indianápolis? Sí. Es correcto, esa era relativamente sencilla. Con David y Domingo. Las opciones son... Calamar, Sama Roquera. ¿Ustedes no leen Sama Roquera y piensan en la Sama con una guitarra? Sí. Cuando viene el agua y pone un regreso y... Tiempo. ¿Cuál es un invertebrado? Es correcto. Es correcto. Eury, Sonia, voy con ustedes. Las opciones son Brasil, Chile. Tiempo. ¿Qué país está más al sur? Yo creo que es Chile. Yo creo que es Chile, sí. Chile, sí, sí. Chi, 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 le, 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 chi, le, chi, le, chi, le. Correcto, Chile. Chile, si David y Domingo aciertan, nos metemos en duelo final. Si no, seguimos jugando en fase de desempato, ¿vale? Vale. Vamos allá. Las opciones son... Skank, Canaan. Tiempo. ¿De qué cantante es el álbum Trubadur de 2009? Es correcto, es Kinnan. Tenemos pareja finalista. David y Domingo se meten. La doble D se mete en el duelo final. Tenemos que despedir a Sonia y a Eury. Eury, ¿cómo lo has pasado? Maravilloso. ¿Volverías? Por supuesto. Eso que te gusta, a ti también el relajo. Eso es evidente. Sonia, cuéntame, ¿cómo lo has pasado esta semana? Muy bien. Muy bien. ¿También volverías? Sí, sí, sí. No nos va a quedar sitio para tanta gente. Vamos camino. La próxima semana, el próximo viernes, hacemos nuestro programa 800. Bueno, pues ya te digo yo que 800, 800 concursantes que quieren repetir. A ver qué hacemos, a ver dónde nos metemos. 1.600 programas. No soy yo si estaría yo para 1.600 programas. Muchísimas gracias, chicas, por habernos acompañado. Nos vamos al duelo final con la doble D. David y Domingo. Y lo presenta Daniel, la triple D. Ya está todo preparado para nuestro duelo final. Por un lado está David, por el otro está Domingo. Y en medio tenemos un bote de 12.400 euros. David ayer llegó por primera vez. Se estrenó ayer. Domingo se estrena hoy. Hoy. ¿Eh, Domingo? Hoy. Hoy soy de nuevo. ¿Estás nervioso, o no? Algo. ¿Una poquita? Una poquita. David, ¿y tú? Un poquito también. Un poquito también. David, cuéntale a Domingo cómo se pasa. En el cuarto te bombea mucho el corazón. En el cuarto te bombea el corazón. Muy bien. Esa es la mejor expresión. Hasta el tercero no tienes pulso. Está frío. O sea, está frío. Después ya el cuarto ya te bombea el corazón. Ya empieza un poquito, un poquito. David, ¿te vas a poner nervioso hoy también en el cuarto? Vamos a relajarnos el último día. Que sí, hombre, que sí. Que mañana vas a la playa. Tranquilo, te duermo para atrás. Bueno, que atrás, mira el tiempo. Hasta... Que sí, que sí. Que gane el mejor de los dos. Comenzamos el duelo final de hoy. David. ¿En qué país de América Latina nacieron el ciclista Santiago Botero y el escultor Fernando Botero? Repite los nombres, por favor. Santiago Botero y Fernando Botero. ¿Paraguay? No. Colombia. Turno para domingo. ¿Qué volcán japonés se ve al fondo en la obra La gran ola de Kanagawa? El Monte Fuji. Correcto, el Monte Fuji. El Monte Fuji. David. ¿En qué animal andino se convierte Cusco durante la mayor parte del emperador y sus locuras? En una llama. Correcto. Domingo. ¿En qué gran isla italiana está el volcán Etna? En... Sicilia. Correcto. ¿Qué equipo juega como local en el Metropolitano de Madrid? Atlético Madrid. Correcto. ¿En qué ciudad española están los jardines de Sabatini junto al Palacio Real? Madrid. Correcto. ¿De qué provincia castellano-leonesa es la indicación geográfica protegida del chorizo de Cantimpalos? ¿Pasplona? No. Segovia. No, tampoco pasó ese chiste, no pasó el casting. No, man. Si le mete mucha presión, Segovia. Segovia. Turno para Domingo. ¿Con las semillas de qué plantas se hace el tofu? Soja. Soja. Es correcto. Cuarto acierto para Domingo. David, vamos, para que no se te adelanten. ¿En qué país se puede visitar el Museo de Arte de Río? Repite. ¿En qué país se puede visitar el Museo de Arte de Río? Brasil. Correcto. Vamos con Domingo. Parte de la carne de vacuno correspondiente a la región de las ancas entre la tapa y el lomo. ¿Falda? No. Rabadilla. Vamos con David a ver si consigue por lo menos ya empatar, aunque todavía le quedará una oportunidad. A Domingo, porque en caso de acertar a David, Domingo tendría la oportunidad todavía de ascender al quinto escalón. ¿En qué isla se celebró el Festival Soltura de Agaete? De las Canarias. Correcto. De las Canarias. Turno para Domingo. ¿Cómo se conoce al escándalo de robo de documentos que provocó la renuncia de Nixon? Watergate. ¿Watergate? Watergate. Pero ese no es el edificio. También, también. ¿Y se conocía como Watergate? El Watergate. Puerta de Agua. Pues no es incorrecto. Es correcto. Quinto escalón para Domingo, que sube a lo más alto. Se convierte, gracias a Nixon y al Watergate y a todos los hombres del presidente, en el vencedor del día de hoy. Nos toca despedir a David. David, cuéntame cómo lo pasaste esta semana. Pues la verdad que esta semana ha sido una gran experiencia para David y repetir. ¿Volverá? Si ustedes me dejan, por supuesto. Bueno, nosotros te llamaremos. Faltaría más. Ha sido un placer, David. De verdad que sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Cuando nos vamos al Minuto Final con Domingo, el último de la semana. Pues, Domingo, aquí estamos. Preparados para jugar este Minuto Final con Domingo, porque puede irse para casa con 12.400 euros. Que para arrancar un viernesito... Oye, no se mal. ¿Qué harías con ese dinero? Cuéntame. Principalmente viajar y después, pues, ayudar a mi madre, hermano, a la familia. Y tapar algún agujerito. Muy bien. Muy bien, no está mal. Domingo, te cuento cinco preguntas correspondientes a cinco temas, que son series, países, esqueletos, lagos, electricidad. Vale. Vamos allá. Vamos. Pararemos en la tercera y pararemos en la quinta, ¿vale? Para ubicarnos dentro de lo que hemos contestado y lo que nos falta por contestar. De acuerdo. Comenzamos. Tiempo, series. ¿Qué animal marino era Chis? La enamorada del protagonista en Delfi y sus amigos. Delfín. Correcto. Países. ¿Qué autor creó el país ficticio de Calormen? Paso. Esqueleto, hueso largo y delgado de la pierna situado detrás de la tibia con la cual se articula. Fémur. Paramos. Mucho fémur. Mucho fémur. Vamos a ver si es correcto o no. Nos quedan 42 segundos. Muy bien de tiempo, ¿vale? Estamos en promedio de tiempo. Retomamos. Tiempo. No es correcto. Lagos. ¿Qué nombre de componente de las Spice Girls tiene el lago más grande de África? Victoria. Correcto. Electricidad. Unidad equivalente a la cantidad de electricidad transportada en un segundo por una corriente de un amperio. Amperaje. Paramos. Dicho amperaje. Quedan 26 segundos. Muy bien de tiempo vamos. Un poquito por encima de la media. ¿Vale? Es decir, estamos por debajo de la media. Nos queda menos tiempo. Vale. Por encima de la media, ¿cuánto consumo? Resuelvo esto y nos vamos a países, ¿vale? Vale. Tiempo. No es correcto. Países. ¿Qué autor creó el país ficticio de Calormen? Paso. Esqueletos. Hueso largo y delgado de la pierna situado detrás de la tibia con la cual se articula. Pero ne. Correcto. Electricidad. Unidad equivalente a la cantidad de electricidad transportada en un segundo por una corriente de un amperio. Voltio. Paramos. Dicho. Vol. Voltio. Vamos a ver. Es una unidad del sistema internacional. Una pistita que te voy a dar. ¿Vale? Desvelamos. Tiempo. No es correcto. País es que autor creó el país ficticio de Calormen. País. Paso. Electricidad. Unidad equivalente a la cantidad de electricidad transportada en un segundo por una corriente de un amperio. Va bien. C.S. Lewis es el que creó el país ficticio de Calormen. Es parte del universo de Narnia. Y la unidad que buscábamos era Coulombio. Coulombio. Se intentó. Bueno. Cuéntame cómo lo has pasado en primer lugar. Genial. Ha sido una experiencia inolvidable. Y además, hoy te vas de aquí con 200 euros. Y los otros 200 euros nosotros nos metemos en el bote. Por lo tanto, el próximo lunes, que ya faltarán dos semanitas para terminar esta temporada, este año 2024, en lo que se refiere a nuestra temporada televisiva, con 12.200 euros. Lo ponemos en juego el lunes deseando que estén ustedes al frente del televisor después de haber pasado un fantástico fin de semana. Hasta entonces. Gracias. Aplausos.